Presidente, los cinco minutos en el ámbito académico siempre han sido un tanto alargables, se lo aviso para sucesivas ocasiones. Igual que los jueces y los magistrados tenemos la manía de hablar mucho, el ámbito académico tampoco se queda corto. Gracias, señor Betancourt, por su exposición. No sabía el último dato que ha aportado el señor Rayo y, por lo tanto, doble agradecimiento por el hecho de que, sin duda, todo lo que usted nos ha aportado nos ayudará a mejorar el proyecto y la proposición de ley. Ha tratado usted temas enormemente importantes. Yo tengo la ventaja o, por lo menos, proclamo con orgullo que algo he tenido que ver tanto en la oficina de Valencia como en la oficina de Baleares. Yo soy diputado por el territorio de Baleares y, bueno, de alguna manera es una apuesta importante de nuestro grupo porque creemos que es absolutamente esencial y porque es una forma de dignificar de nuevo la vida política y eso resulta importante. Ha hablado usted de que ojalá pudiésemos premiar a los denunciantes, casi que nosotros nos conformamos con protegerlos. Yo no nos gusta la palabra denunciantes, nos gusta más la palabra alertadores, que, por cierto, uno de los colaboradores del grupo nos ha dicho que no viene del inglés whistleblower, sino que viene del lanzador de alerta del francés. Los franceses siempre han sido más diplomáticos para estas cosas que los anglosajones y, por lo tanto, nos conformamos con que seamos capaces de defender a los alertadores, de protegerlos, de impedir de alguna manera o minimizar las consecuencias que puede tener el hecho de poner en conocimiento de una autoridad independiente que nos parece absolutamente esencial en su funcionamiento conductas que puedan ser constitutivas de corrupción. Ha hablado usted de un tema muy importante que a nosotros nos preocupa y que lo hemos introducido en una de las enmiendas, que es la apariencia suficiente de veracidad. Es decir, el tema de las denuncias exageradas o falsas. Comprendo que valorar cuándo se actúa de buena fe o cuándo se actúa honradamente por parte del alertador resulta complicado, pero sí que es cierto que muchas veces el propio contenido de la llamada de atención, de la alerta, de la denuncia, como la queramos llamar, aportando una serie de datos objetivos creo que puede ser un dato interesante para que de alguna manera la autoridad se ponga, pueda iniciar la investigación. También se ha hablado por el anterior ponente, por el señor Burillo, de algo muy interesante, que puede ser la posibilidad de la actuación de oficio de la autoridad independiente, por la sencilla razón de que hay determinados marcos económicos en donde valorar la posibilidad de que se produzcan o la probabilidad elevada de que se produzcan conductas que identificamos habitualmente con ese concepto de corrupción que usted nos ha aportado. Me alegro que haya citado a Alejandro Nieto, soy un absoluto admirador de Alejandro Nieto, es muy difícil no ser un admirador de Alejandro Nieto y creo que es muy importante ese tema que ha tratado. Otro tema también enormemente que nosotros fuimos muy combativos cuando se plantearon el tema de las oficinas en Baleares y en la Comunidad Valenciana es la potestad sancionadora. Si dejamos a la autoridad independiente sin potestad sancionadora, la convertimos en un elemento enormemente endeble. No tiene ninguna capacidad de, de alguna manera, asentar su autoridad para estos temas. El tema de la rendición de cuentas es un tema muy importante, pero nosotros, y esto sí es una pregunta directamente que le planteo, está muy bien que la autoridad independiente tenga que rendir cuentas ante el Parlamento desde el momento en que, para garantizar su independencia, se vincula al Parlamento y no al Ejecutivo, pero ¿en qué medida consideraría esto oportuno que la autoridad independiente, de alguna forma, pueda aumentar aún más, digamos, que su relación con la ciudadanía, que en el fondo es a quien tiene que servir, mediante, bueno, la realización de campañas públicas, explicando un poco, publicitando cuál es exactamente su tarea y, también, mediante, mediante rendición de cuentas obligatorias, no solo al Parlamento, sino que, en un momento dado, públicamente se pudiese hacer, por los responsables de esa autoridad independiente, esa rendición de cuentas. No voy a hacerle más preguntas, porque creo que todos los grupos, al final, completaremos un poco el círculo. Sí que es verdad, y en eso le doy absolutamente la razón al señor Rayo, la ley es, quizá, ojo, lo digo con toda la cautela, demasiado ambiciosa. A mí las disposiciones adicionales me ponen los pelos de punta, porque cuando uno está, después de haberse leído el texto de lo que constituye, digamos, que el núcleo de la ley, que es la creación de la autoridad independiente y la protección de los alertadores, de repente, a la disposición adicional tenemos dos leyes orgánicas afectadas, la del régimen electoral general, el Código Penal, una reforma parcial de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de indulto, la ley de base de régimen local, ojo, y probablemente derivaciones. Bueno, el estatuto del alto cargo, quiero decir, la ley es enormemente ambiciosa. Quizá un trabajo que nos puede corresponder a esta comisión sea, quizá, desbrozar todos aquellos aspectos que nos pueden dificultar, que, al final, el núcleo que nos interesa, que es la creación de la autoridad independiente y la protección de los alertadores no se vea, de alguna forma, difuminado o menoscabado por el hecho de encontrarnos ante una proposición de ley demasiado ambiciosa. De nuevo, gracias por su intervención y aquí dejo la mía, señor presidente. Gracias.